Un saludo muy cordial a todas y todos. Soy Eduardo Madrigal. Tengo, entre otras cosas, un doctorado en Historia que tuve en la Universidad de Costa Rica y con un programa de participación con la Universidad Cruz II en Francia. En la actualidad, laboro como docente en la Universidad de Costa Rica, donde imparto lecciones en la Escuela de Estudios Generales y en la Escuela de Historia. Y además también soy investigador del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, CICLA, de la misma universidad, donde coordino el programa de investigación en cultura política. Actualmente me dedico a la investigación acerca del periodo de la independencia, pero también he realizado investigación en el ámbito de la historia colonial. He tenido el inmenso privilegio de interactuar con todos los contenidos de la Biblioteca Nacional desde que era un colegial. Recuerdo que íbamos a estudiar a la biblioteca. También en alguna ocasión nos tocó hacer una investigación sobre la masonería en Costa Rica. Fuemos a buscar bibliografía allá en la biblioteca. También siendo un estudiante universitario, tuve la inmensa fortuna de poder tener en mis propias manos el álbum de Figueroa. Recuerdo que cuando estaba haciendo el trabajo comunal universitario, lo hice en las reservas indígenas de la zona sur de Costa Rica. Y parte de la investigación que me tocó hacer tenía que ver con la información contenida en el álbum de Figueroa. En aquella época el álbum estaba en la biblioteca. Actualmente, según entiendo, ha sido trasladado al Archivo Nacional. Y tuve la magnífica fortuna de poderlo tener en mis propias manos y trabajarlo directamente con el original, lo cual fue una experiencia maravillosa poder trabajar con ese documento. Y más recientemente, he tenido también el honor y el privilegio de poder participar en las actividades en el inmenso cúmulo de actividades que la biblioteca ha organizado como parte de las celebraciones nacionales del Bicentenario de la Independencia. He podido impartir conferencias, también he participado en esas redondas organizadas por la biblioteca. Puedo citar la que organizó recientemente la Academia de Costa Ricense de la Lenta Española. Y también hemos realizado algunas actividades musicales. Hemos podido hacer con el grupo de música de nacimiento que fue en Del Grijo. Hemos hecho ya dos conciertos, en este caso virtuales, por la situación a la que nos obliga la pandemia. Considero que en general, de todas las instituciones que han realizado actividades para conmemorar el Bicentenario de la Independencia, la biblioteca es una de las más destacadas por la enorme cantidad de actividades que, como decimos, han realizado de todo tipo, con gran cantidad de expertos nacionales e internacionales. De manera que es para mí evidente que la Biblioteca Nacional ha realizado un trabajo verdaderamente preclaro a nivel nacional y es una de las instituciones culturales más destacadas que tiene Costa Rica.